¿Qué es la vida sentimental? Y así pasó con esa experiencia, lo disfruté bastante, pero bueno, nada, súper amigo, súper chévere, pero yo creo que ese carácter dominante mío, yo creo que, bueno, nada, me llevó a que esa relación se terminara. De resto, soy una mujer bastante explosiva, efusiva, me encanta estar en un ambiente donde haya bastante alegría, donde todo sea jocoso, donde podamos compartir, podamos hablar, podamos reírnos. Gracias. 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 Gracias.